Buenas tardes, estamos en directo, ¿desde dónde viene? De aquí, de Sevilla. De aquí, de Sevilla capital. Teníamos ganas, teníamos ganas de sentarnos frente a la gran pantalla. Hombre, ya era hora, ya estaba bien. ¿Qué pedíamos elegido? Hasta que la boda nos separe. Muy bien, un título muy apropiado. A que sí, a que está ideal. Y más en esta fecha que estamos pasando.